Diferencias entre sumado analógico y sumado digital. Vamos a establecer algunos parámetros básicos como para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Qué es el sumado? Es lo que dice la palabra. Estamos hablando obviamente siempre del mundo de la grabación. Acá tengo otra pregunta que la contesto en un rato cuando termine este tema. Querría pronunciar, pero es Nick794. Ahora la contesto. Sumado analógico versus digital. Cuando hablamos de sumado es simplemente esto. Sumar, ¿qué cosa? Cuando estamos hablando de grabación, sumar canales. Hoy en día cuando a uno le hablan de sumado digital ya tendría que saber de qué es lo que le están hablando. Sumado digital es lo que hace todo el mundo, lo que hacemos nosotros. O lo que hace la mayoría de nosotros al momento de grabar. Entrás al Doge, usás Pro Tools, Logic, Cubase, el que sea que uses. Y tenés grabados, por decirte algo, 16 canales, 32 canales. Grabaste tu batería, guitarras, voces. Tenés 32 canales. Y eso vos pones Play y se reproduce. ¿Qué es lo que se está reproduciendo? 32 canales a la vez sumados que salen por el Master. Por el Output principal, que es un Output principal estéreo. Si hablemos de un sistema básico estéreo, no 5.1 ni nada por el estilo. Un sistema estéreo. Entonces vos estás sumando 32 canales para que salga un estéreo. Esa suma incluye los paneos, los volúmenes diferentes, todos los efectos que hayas puesto, etc. Entonces 32 canales se suman y tenés el resultado en un par estéreo. Ese es el sumado digital. Así de fácil de explicarlo es. ¿Qué tenés que no es el sumado digital? Obviamente el sumado analógico. ¿Alguien hace el sumado analógico hoy en día? Son un montón de gente. Un montón de gente. ¿Está mejor que el sumado digital? Es diferente. No te puedo decir que esté mejor. A mí me gusta más. Sí. Pero no es que sea mejor. Es diferente y todo va a depender de a qué estás apuntando. Si estábamos hablando que el sumado digital era los 32 canales que tenías en tu Do, llámese Logic, Pro Tools o lo que sea, que se reproducen después por un par estéreo que va a tus monitores o a tus auriculares, a lo que sea, por donde sea que escuchas la música. ¿Qué es el sumado analógico? Y obvio. Una consola. En vez de un Do, es una consola física que tiene 32 canales. Acomodás ahí todos los faders de volumen, las perillitas para hacer el paneo. Pacheás efectos externos y tenés. Hacés lo mismo, pero todo dentro del mundo analógico. No tenés un conversor. Ahora te explico un poco al respecto. ¿Y eso qué hace? Se suma y se reproduce por el bus de mezcla, que es el par estéreo que te digo, que terminás escuchando a través de los monitores. Entonces, ¿por qué te digo que es analógico? Porque vos me decís, no, pero pongo un efecto y un efecto que puse es digital. Por ejemplo, sumo un delay, un 2290, o sumo un reverb de un lexicon. No estoy trabajando en la computadora. Por eso se dice que es analógico. No porque no uses nada digital. Podés usar procesadores digitales. Por ejemplo, algunos multi-efectos, como uso yo en mi estudio, el H7600 de Eventide. Es un procesador digital. Pero eso no quiere decir que después, si vos haces un sumado con una consola, haces un sumado digital. No, el sumado sigue siendo analógico. ¿Por qué? Porque lo hace la consola. Fijate o trata de entender el sumado como los 32 canales, los 32 faders que se suman y van a un bus de mezcla, que es donde tenés el volumen general, tenés un fader más, que es el fader general que te da el volumen de todo, que es lo que sale por los monitores. Entonces, esa es la diferencia principal entre una suma digital y una suma analógica. ¿Por qué te digo que no es que una sea mejor que la otra? Porque simplemente va en gusto. Suenan diferentes ambas. Obviamente, la mezcla analógica tiene un color característico y la mezcla digital no. La mezcla digital es siempre mucho más limpia, como estábamos hablando antes en esta transmisión. Mientras que la mezcla analógica tiene de movida el color de la consola. ¿Podés hacer una mezcla analógica digital, un mix de ambas cosas? Sí, es lo que usan la mayoría de los estudios hoy en día, que trabajan con una consola y el DAW. Logic, Pro Tools, etc. Esa es una mezcla mixta. Mundo analógico y mundo digital. ¿Cómo se comunican ambos mundos? Como yo ya expliqué alguna vez, con un conversor de audio. Yo uso, por ejemplo, el sistema Lynx Aurora, o los Aurora de Lynx, que te permiten enviar la información de todos esos canales a la computadora. Entonces, ahí unís el mundo analógico con el mundo digital. Tenés el color del mundo analógico y el control del mundo digital, que es lo que se usa hoy en día principalmente y está buenísimo. ¿Qué pasaba hace 30 años o más cuando no tenías la computadora? No tenías el Pro Tools ni nada. Y en algún momento que tuviste Pro Tools, también se siguió haciendo algunas mezclas que eran 100% analógicas, pero el control era de Pro Tools. Bueno, no me voy a meter en eso. ¿Qué hacían en su momento? Bueno, mirá grabaciones, por ejemplo, de quien te guste. Queen, los Beatles, lo que sea. No importa. Alguna banda realmente vieja, vintage. Y fíjate que no había computadora. Entonces, ¿a dónde grababan? A una cinta abierta. Ok, tenías la consola 100% analógico. Eso te mandaba toda la información a una cinta abierta, lo cual te sumaba todavía más color por la cinta, por la máquina de cinta, etc. Por eso te decía que tenés los emuladores de cinta. Porque hoy en día no justifica tener una máquina de cinta abierta por costos y por la relación costo-beneficio, realmente. Yo qué sé, está buenísimo, pero... Entonces, si vos te querés mantener en un sumado completamente analógico, pensalo como no tengo que usar la computadora. Tengo que poder grabar, mezclar, hacer todo sin la computadora. La única forma de hacer esto es reemplazando el conversor y la computadora por una cinta abierta. Entonces, consola, con todos los canales, entra una cinta abierta que tiene que tener la misma cantidad de canales, grabás en una cinta, querés pinchar, hay que rebobinar la cinta, pinchar a mano y así. Es lo que se hacía antes. No había otra opción. Hoy en día tenés todas las facilidades del mundo digital que a mí me parece que están buenísimas para alguna cosa. Ahora, ¿por qué es importante conocer la diferencia entre sumado digital y sumado analógico? Porque hay algunos equipos que mucha gente no suele entender. Hoy en día se venden pocos estos equipos. Más que nada porque la gente no entiende bien lo que hacen. ¿A qué voy con esto? ¿De qué equipos estoy hablando? De los sumadores analógico digital. De los sumadores, perdón, analógicos. Se me mezclaron los términos. ¿Qué es un sumador analógico? Te voy a mostrar alguno ya como para que no hablemos en el aire. Entonces espérame que busco un sumador. Vamos a buscar un sumador de 32 canales porque estábamos hablando de 32 canales simplemente. No por otra razón. Entonces ahora te lo voy a mostrar de una marca muy reconocida que tiene mucha fama hoy en día. Es una marca española, aunque usted no lo crea. Y esta marca en cuestión es Heritage Audio. Dejame que te comparto pantalla acá para que veas el producto que te estoy hablando. El MSM32 de Heritage Audio. Eso que ves ahí es un sumador analógico. 100% de 32 canales. Obviamente no estamos hablando de equipos baratos. Ahí tenés el precio. ¿Qué es un sumador analógico? En este caso de 32 canales es una mini consola. Vos ahí no ves fader, ves perillas. Pero bueno, pensá como esas perillas como que fuesen el fader de una consola. Pensálo de esa forma, nada más. Funcionan de una manera diferente porque el punto, digamos, el Unity Gain es cero. Entonces generalmente vos las perillas ya las tenés al máximo y después recortabas. No importa, no me voy a meter en cómo anda este sumador analógico en particular porque tenés otros. Tenés de Dangerous Music. Tenés de Cajayan, que también es... Bueno, Cajayan es argentino y tiene su expresa en España, ¿sí? Pablo Cajayan. Pero, un sumador analógico lo que te hace es te reemplaza la consola, ¿sí? Te reemplaza, si querés, una parte muy específica. En este caso, bueno, tenés fader o tenés 32 faders. Pero lo principal que te reemplaza es el boost de mezcla de la consola. Si vos mirás una consola, yo ahora te podría poner una consola para que veas en pantalla, pero por cuestiones del tamaño de la foto te va a costar ver el boost de una consola. Pero seguime en lo que te cuento. Si vos mirás una consola de frente, vas a ver de izquierda a derecha, ¿sí? Vas a ver que tiene todos los faders de todos los canales que sean, no sé, 16, 8, 32, los que sean. Cuando se acaban esos faders, generalmente vas a ver que hay un espacio y que siguen otros faders más hacia la derecha, que son los faders de los buses, de los grupos, ¿sí? Por si querés grupos y tenés esos buses ahí que a veces sirven para otras cosas. Y hacia la izquierda eso, es decir, entre los canales y esos buses, esos grupos, tenés el boost de mezcla. El boost de mezcla, para que te des una idea, es como una central de monitoreo. Tenés la perilla o el fader de volumen principal, tenés selectores para volcar la mezcla mono, para tenerla en estéreo, para hacer esto, hacer lo otro, activar, bla, 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 200 millones de cosas, para enviar señales auriculares o no, enviar señal al primer par de monitores, al segundo, activar, desactivar el subwoofer. Puedes hacer todo eso, generalmente, desde una central de monitoreo y generalmente es lo mismo que te permite hacer el boost de mezcla de una consola, ¿sí? Como estamos hablando de consola, estamos hablando siempre del ámbito analógico. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar un sumador analógico? Podemos decir, es lo mismo que una consola. Bueno, es lo mismo, pero cuesta mucho menos. Entonces, en vez de comprarte una consola, ¿te podés comprar un sumador analógico y gastar muchísimo menos? Sí. Ahora vos vas a decir, no, pero está bien, no tiene los grupos, no tiene todos los envíos que tiene una consola. Obviamente, no, es mucho más barato, es mucho más simple. Pero lo que te permite hacer el sumador analógico es agregar ese sonido tan particular que te da la consola. Y acá procedo a explicarte cómo, que esto es lo que la gente generalmente no entiende y por eso dice, no, no me justifica comprar un sumador porque, ¿para qué? Realmente no hace nada y lo prueban, lo usan mal entre comillas, porque lo están usando bien, pero no escuchan que sume nada de sonido ni haga nada por el estilo. ¿Cuál es la clave de esto? Lo mismo que hablábamos al principio de la transmisión, errores de concepto, errores terminológicos que llevan a errores en el audio. Mucha gente dice que un sumador analógico te abre la mezcla y vos de repente sentís que está todo mucho más separado y que, oh, es vida nueva. Sí y no. Eso realmente te lo hace un conversor de audio profesional. Por ejemplo, un Aurora de Lynx. Sí, eso te lo da el conversor. Si vos tenés un conversor de menor calidad y le pones un bus de mezcla de muy buena calidad y algo más se te va a abrir la mezcla, obviamente, pero principalmente eso lo hace el conversor que tiene que ser de muy alto nivel. Si tenés un estudio de grabación de estos niveles, obviamente el conversor tiene que ser ultra profesional. Aurora de Lynx es ideal. Entonces, los que buscan más apertura en una mezcla y generalmente si compran esto tienen un conversor profesional, no van a encontrar la mayor apertura. Es como que no van a decir, no, esto, gasté la plata al pedo, lo vendo. Error de concepto, por lo que te estoy diciendo. La apertura te la da el conversor y no el sumador analógico, salvo raras excepciones. Es decir, que no tengas un conversor muy bueno. Vamos al segundo error de concepto. Usan los sumadores analógicos como se usa una consola normal. Agarran y suben, mezclan ahí. Es decir, hacen una mezcla en una consola. En vez de hacerla en el Do, te la hacen en la consola. ¿Sí? Y vos después pasás por el sumador analógico, escuchás y decís, esto me suena igual que lo que hice con la computadora. Entonces, ¿para qué gasté, en este caso ponele, 850.000 mangos? ¿Para qué me gasté esto si estoy pasando por 850.000 mangos y me suena igual que lo que hice con la computadora? No me agregó absolutamente nada. Inversión al pedo, lo vendo. No, el problema es que mucha gente no conoce que hay muchas formas de utilizar un sumador analógico. Y este es el punto clave y es lo más interesante a entender. Cuando hablamos de suma, en suma en general, ¿sí? En este caso va a ser más que nada analógica, no digital. Y ahora te explico por qué. Vas a tener dos tipos de suma. La suma transparente, que es la suma vintage, decirle, lo que se hacía hace 30 años, es suma transparente. Y tenés la suma coloreada, que es una tendencia de los últimos, no sé, 10 años, ponele. Bueno, es otro tipo de suma. ¿Por qué antes, en el pasado, se usaba la suma transparente? Porque, como te decía, el color, todo te agregaba color. La consola te agregaba color, la cinta abierta te agregaba color, todo te agregaba color. Entonces vos después la suma, lo que enviabas a los monitores, tratabas de hacerlo lo más transparente posible para todavía no cargar más de color, ¿sí? Porque si no, ya era bola de color. Por eso se hacía una suma transparente antaño, ¿sí? Hoy en día, con cualquier sumador analógico, ¿puedes hacer una suma transparente? Sí. Simplemente trabajás de la misma forma como venís trabajando con tu DO. Hacés que el DO no clipee, que se mantengan todos los niveles normales, pasás por el sumador, si tenés un conversor que no es gran cosa, se te va a abrir más la mezcla, si tenés un conversor ultra profesional, la mezcla no se te va a abrir más, y vas a decir, tengo el sumador analógico al pedo. Bueno, si vas a hacer eso, probablemente lo tenés al pedo. Para algunas cosas te sirven. En el caso de este Heritage, tenés puntos de inserción, podés hacer grupos, podés hacer un montón de cosas. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Me quiero meter en lo que es el tipo de suma moderno, si querés. Lo que se suele usar hoy en muchos casos, que es la suma coloreada. Y vos me decís, ¿cómo haces para colorear una suma si me decís que al equipo le pasas el audio y sale todo igual? Bueno, se hace de una forma que uno pensaría que es incorrecta, pero que es correcta. Que es desde el Do, empujás. Como loco, a punto de casi saturación. Vos decís, ah, pero no quiero que sature. Ojo, no vas a saturar. Puedes empujar desde el Do y vas a bajar volúmenes desde el sumador. Recordá que yo te dije que en este Heritage, por ejemplo, y en este, hablando de, pero en otros, es el mismo concepto por ahí con diferentes puntos en los potenciómetros, pero es siempre el mismo concepto. En el caso del Heritage, el cero es Unity Gain, ¿sí? Es lo que entra, sale y se acabó ahí la historia. Obviamente, si yo empujo todo desde el Do como loco y dejo en cero los potenciómetros del Heritage, del sumador, satura todo. Suena horrible. ¿Qué es lo que hago? Empujo bajo el nivel desde el sumador analógico, pero lo que viene muy cargado desde el Do hace que trabaje el sumador a lo loco. Eso se solía hacer, o se suele hacer, si querés hoy, en una consola analógica, común y corriente. Subís los faders más de lo normal. Generalmente no se hace con todos los faders para que no se te desbalance toda la mezcla. Lo que se hace es que se crean grupos si vos tenés la batería, que son 16 canales, bueno, eso se agrupa y se manda a lo que te decía yo los potes de la derecha, los buses. Bueno, entonces mandás a un bus la batería, sumaste las 28.000 guitarras a un bus y listo. Pueden ser buses estéreos, ¿sí? También. El bajo, que es uno, no es necesario sumarlo, se acabó. Las voces, tenés 10 voces, las sumás en un bus y así, ¿entendés? Entonces vas sumando y de repente, en vez de tener 32 faders, pasás a tener 6 u 8, ¿ok? Esos 8 faders, ponele, los empujás. Suponete que vos esos faders los tenías para trabajar normal, sin que nada sature, los tenés en en menos 6. Bueno, lo llevas a 0 o lo llevas a más 3 y empiezas a saturar todo y vos decís, suena mal. Ok, después del bus de mezcla, que vendría a ser el sumador, bajás el nivel. Esto hace que el bus de mezcla del sumador trabaje, sature, agarre distorsión armónica, no de la distorsión digital fea, no, distorsión armónica de la analógica, de la linda, que te da color, cohesión a la mezcla y no esté saturado. Entonces, das color y no saturás. Ese es el modo de suma moderno, si querés que se usa, no sé, yo te dije hace 10 años, pero no, no tengo idea si eso es un poquito más, un poquito menos. Es el modo de suma moderno que se suele usar en este momento. Empujás desde el Do o desde los buses de la consola para que trabaje el bus de mezcla y bajás el volumen del bus de mezcla para que no sature todo. ¿Entendés? Entonces tenés envío a los buses, de ahí sumás para empujar de, como si fuese un booster, si querés, del bus de mezcla, bajás para que no sature y tenés el último volumen que es el que va a los monitores que te reproduce todo al mismo volumen porque fuiste compensando pero con todo el color analógico agregado. Por eso es que los sumadores analógicos como el caso del Heritage que te estoy mostrando pero hay un montón más son súper útiles porque te permiten agregar el color de una consola real sin necesidad de tener una consola como te decía no tenés todas las funciones que tenés en una consola obvio pero tenés el color mucha gente no necesita en su estudio tener una consola porque hace todo cómodo desde Pro Tools pero quiere el color de la consola ok comprate un sumador analógico trabajás cómodo desde Tudor el que sea Pro Tools Logic Cubase el que sea después empuja creas grupos empujas la señal que envías al bus de mezcla del sumador eso satura te da color bajás volumen de ahí para que no sature la señal que va a los monitores y listo tenés una mezcla nueva coloreada con ese típico color vintage de las consolas hay sumadores como por ejemplo Dangerous Music que tienen opciones que te simulan transformadores y bla bla filtros locos que podés agregar a algunas partes de los buses que están buenísimos para ir sumando otros colores pero bueno no me quiero meter en eso porque sería entrar en mucho detalle lo que me interesaba que entiendas era la diferencia entre suma digital que es la que hacemos todos si querés con la computadora y suma analógica 100% que es la que se haría con una consola y una cinta abierta suma híbrida si querés la que podés hacer con consola dos y todo el mundo de la mezcla entre lo analógico y digital y la posibilidad de hacer una suma 100% analógica trabajando casi 100% desde el mundo digital todo lo tenés en el mundo digital pero al momento de hacer la bajada final pasás por un sumador analógico para que el sumado final te lo haga un producto que te dé ese color vintage analógico que todo el mundo quiere tener esto además es súper útil tenerlo en cuenta cuando vos tenés viste esto que decía que hay gente que usa simuladores de preamplificadores o de channel strip para colorear las grabaciones no tiene sentido realmente grabá plano grabá con el color brillante sin vida si querés del DO o de tu interfaz que puede llegar a ser súper plana y después colorear en la etapa final con un bus de mezcla con un sumador y de esta forma vas a lograr un resultado mucho mejor más natural y con mayor cohesión en todos tus trabajos que simplemente agregando plugins para tratar de colorear artificialmente obviamente vas a tener que gastar más plata pero bueno el resultado vale la pena así que ahí más o menos te pude explicar por qué mucha gente no compran sumadores simplemente porque no entienden cómo hacerlos andar de la manera correcta esa es la realidad de todo esto ¿no?